Te quiero Y lo digo como un lamento Como un cajito que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como que pierdo una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Te quiero Lo digo como un lamento Como un cajito del viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió Cómo me dolió perderte Después de querérla tanto Ay, después de querérla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está matando Para sacarme de adentro Cómo me dolió Pod annUE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!